Videoreacción, bienvenidos, vamos a esto, buen fin de semana, Papa Radio en la casa, Luis Nicor Porán Vamos a esto, el mayor clásico, Elvis Martínez Hay entrevista nueva de Pío la Ditingán, se le voy a dejar el link ahí debajo, vean, se van a curar Como nunca, Pío Almunlivo en cabina, eh Gracias a Pío por la visita el día de ayer a nuestra cabina Se llama, Amanecío, diablo, pero que máquina de carro, bien Elvis Martínez Ok El comeback del mayor clásico, está de vuelta el mayor clásico Coño, bien V1, dale, dale Hay una fusión interesante porque estamos hablando de un bachatero Elvis Martínez en esta ocasión Con el mayor clásico que es un dembocero y que está de vuelta a la escena Luego de una pausa de unos meses o de un mes y medio, luego de la situación que todos sabemos Ok Bien desahocó, bien desahocó, quiero mambo, quiero mambo Coño, bien de video señores, proyectando alegría, vaina, dicotequeo, celebración, explotadera de dinero Y mira, me gusta el flow de Elvis Martínez Independientemente, se ve fresco, se ve actual Y va en la misma sincronía del mayor clásico Que aunque son artistas de géneros diferentes Me gusta que esta colaboración se haya dado Ok, vámonos con el chanteo del mayor Que va a abrir el disco, ya que el disco le pertenece Es una colaboración con Elvis Martínez Y el mayor le hace la invitación por endelar al primer verso Ok, aquí se habla de fronteo a una jeva O sea, él le está conversando con el pana Tu mujer me mira demasiado, o sea, me está coqueteando Bien por ahí Diablo, que duro este ese flow del mayor clásico ¿Recuerdan esos rapeos bestiales que tenía el mayor hace unos años? Lo siento con esa aura, lo siento con esa energía dura, fresca Si el tipo está de vuelta a la escena Oye, en pleito de tu mujer y yo no te meta Me quillo contigo y le mando a quitar la teta En pocas palabras, esa mujer que tú estás defendiendo Esa es mujer mía Rueda durísimo el mayor clásico Pero ¿tendrá algún cambio la canción en bachata? Porque me causa, coño, mucha intriga De que esté Elvis Martínez Va a cantar en dembow o habrá un giro total en bachata Y bien duro que suena ya, pero el coro está bien engancha Tiene melodía, está bastante jocoso Ok, va a rapear Elvis Martínez No, pero espérate, yo quiero saber Tiene su vena de dembowcero también Va a rapear Comenta desde dónde estás viendo esta video reacción Ve a ver la entrevista con Pío La Detingancia que le hice Este es mi canal oficial, Luis Nicorporán Salió ahorita Termina de ver esta reacción y corre a ver esa entrevista Una exquisita entrevista Ahora sí, ve la diablo, qué duro Eso es lo ver a Santiago, creo Esta entrada de una famosa discoteca allá en Santiago Que tiene una entrada bestial Mire cómo duro, qué duro se ve ese arte Ese diseño Coño Tengo dos días que sigo y sigo amanecio En poca palabra El tigre que dice eso Anda, rula y en desacato Dos días sin dormir Fácilmente a todos ustedes se lo llevan Normal, ¿oyeron? Ah, ok, si va a rapear Coño, señores Oigan, estos tigres están pues a otro level Emmys Martínez que lo conocemos como bachatero Va a rapear Vamos a analizar la cotorra de él Ha sido un verso compuesto por él mismo Aunque siempre en los estudios se dan opiniones Y si grabaron esta canción juntos Fácilmente, el mismo mayor Vamos, dale cotorra Flojo, no me gustó Bueno, a mi gusto No me gustó Debe aprovechar esa doble barra Métete una vaina Aunque él no es dembow cero Mucho hizo Elvis Verá, recapitulando No es dembow cero Es lo que es bachatero Y le ha sacado partida a esto Y sobre todo probando las mieles del dembow El coro le digo Está contagioso Fácil de aprenderse No es complicado Y es lo que podría lograr De que esta canción Tenga conexión con el público Que es lo que está funcionando Lo simple Lo fácil De esa vaina Y que de complicarse como antes Y eso no está El mayor clásico B1 Esos colores Muy buena fusión De B1 Qué decirle del escenario Escogido para el video Está 10 de 10 Se pasaron Muy buen trabajo Del mayor Muy buen trabajo Del equipo de producción Buen trabajo De todo el equipo De Elvis Y al tratarse De un party De un desacato Al tratarse De vaina de gozadera Por eso ven Esa recua De muchas De mujeres Mujeres Bagatando Cuarto los tigres Porque Aunque ustedes No lo piensen La mayoría De estas canciones Eso es enfoca Para las mujeres Porque al final Los tigres Van a la discoteca Para ver mujeres Van a la discoteca Para frontearle A par de tigres Pero es para las mujeres Al parecer Esto estaba en su álbum Que no sé Qué ha pasado Sería bueno En un momento Preguntarle al mayor El álbum Llegó el león Tiene más de dos años Casi tres Que anunció Un supuesto álbum La gente lo espera Y con esto Nos damos cuenta De que es una De las canciones Que en cualquier momento El álbum entonces Podría salir Muy duro Elvis que tiene Un dinero invertido En prendas Pero ahí es lo que Lo ha diferenciado De otros bachateros El tipo tiene Un vehículo De alta gama Tiene la imagen Hay que invertir Hay que invertir Hay que gastar Hay que invertir Mire que bien Al final Es un artista Que vive de su imagen Bye bye Hasta la próxima reacción No olvides suscribirte Vamos a darle El ching que termina El camarón El camarón El diablo Pero el mayor También tiene Un juego pesado A nivel de Inversión en prendas ¿Cuál creen ustedes Que será la próxima Video reacción En la caja de comentarios Juegatela Y dime ¿Cuál es La próxima reacción Que te gustaría ver En este canal? Así que Mete mano ahora Comenta ¿Cuál reacción quieres Después de estar acá En este canal Luigny reacciona? Luigny reacciona